¡Suscríbete al canal! 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 es un programa familiar, todavía los niños no se van a dormir, chicas, preséntense por favor Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Mi nombre es Elena ¿Selena? Elena Ah, porque digo, mi nombre es Elena Muy bien, ellas van a conducir el programa y ahorita y también al rato las vamos a encuerar Así es que estén pendientes, las vamos a encuerar Todos nos vamos a encuerar, ¿en serio? Sí, hoy todos nos vamos a encuerar Y además, ah, recordarles que ya está el chat, ya la señorita Chana ya está en el chat Pueden mandar todos sus comentarios, ya saben Acuérdense que hoy sí vamos a tener al matachistes número uno Porque ya nos la están haciendo de jamón de que ya debe dos chistes la semana pasada Dos la antepasada Y que quieren que cuentes el de la ranita otra vez Neta, que se ha hecho famoso ese chiste Entonces, bueno, lo vamos a cortar ese Y pues ya saben, manden sus comentarios al chat Pregúntenle a los de Aquino Todo lo que quieran saber ¡Ey! Ya, ya andan despertando, ya andan aquí los muchachos ¡Ay, qué bonitos! Recuerden también, recuerden también que está la programación de la Super TV, triple W, la Super.TV Ah, sí, ¿verdad? Claro, ya todo va a ser por la Super TV Vienen nuevos programas, vienen unos programas de farándula Que ya firmaron contrato por un año, ya se aventaron por un año Y va a estar transmitiendo por la Super TV también Aquí las lindas chicas de la Super Sex y también ya están programando sus programas Desde... ¡Uuuu! Pero ahí la llevan Y también ya llevan unas críticas constructivas que les dieron hace rato Entonces, al rato vamos a platicar de todo eso Y bueno, esto es la Super Cumbia, no le cambien, ahí está el chat Ya están los muchachos de los de Aquino Y regresamos, esto es la Super Cumbia Regresamos, fuerte el aplauso Y ya saben, quítenle las médicas novelas Hay algo que te quiero decir Desde que te conocí Fueron tan hermosos momentos Una mañana Un sueño tenerte junto a ti También algo te quiero pedir Que nunca te separes a mí Agradezco el tiempo y tu cariño Tanto un beso que me diste a mí Y darle Al cielo que me deje vivir Para amarte y sentirte cada día más cerca de mí Te amo Te amo como no imaginé Te amo como cuando te amo sin herida Eres mi nación de existir Eres mi otra parte de mí Que arma escondido Mi principio y todo mi fin Solo sé que te he encontrado Mientras fuerte Simplemente te quise decir Que te amo Mi corazón se estremece tan solo Imaginando que te alejes de mí Recuerdo cuando te conocí Mi mundo se volvió de color Llenas de mi vida la alegría Y tu sola presencia Mi vida iluminó No No quisiera perderte jamás Mi corazón enamorará Donde siempre estarás Te amo Te amo como no imaginé Te amo como cuando te amo sin herida Eres mi nación de existir Eres mi otra parte de mí Eres mi otra parte de mí Que arma escondido Mi principio y todo mi fin Solo sé que te he encontrado Mientras fuerte Simplemente te quise decir Que te amo Te amo como no imaginé Te amo como cuando te amo Y tu corazón es tu corazón Que por nadie jamás sentir Te amo La supercumbia.com Cámara Alvarito Ya regresamos La cámara Este Alvarito está nervioso Ya regresamos Ya regresamos Estamos platicando aquí De aquel El otro anda acelerado Hay una cosa que se llama monitor Donde puedes checar Claro, claro Y tienes dos Y tienes dos Anda emocionado el Félix Anda emocionado Porque andan los de Aquino aquí Dice que hay que el Andrés Que me toca así Ah, ya, ya, ya Ya empezaron Ya empezaron con Me gustan los hermanitos Sí, ya se aventaron unos ojitos O será porque Porque está nervioso Porque ya va a empezar También su show Oh, aparte de veras, ¿verdad? Algo así como Como lo que hacían La misión imposible Con los actores de México Algo así vamos a hacer Un super show con Félix En lugar de Sam y Miguel Luis Vamos a tener a Félix Félix y pareja Bueno, y vamos a platicar De otras cosas también Del conflicto que está ahorita Pasando en México De todas las cosas Que están sucediendo Hay muchas cosas Noticias que la gente Quiere saber Pero también la gente La gente también está atenta Para ahí Porque ya está aquí El super grupazo Y pues sin más ni menos Vamos a recibirlos Con un fuerte aplauso Al grupo Los de Aquino Fuerte Bueno, creo que Andan nerviosos Andan bien Andan cansados Andan cansados Cansados Bienvenido Bienvenido Muchachos Los que más hablan En medio Sí, los más habladores En medio El otro aquí Siéntese junto a mí Le voy a quitar Lo hombre Digo, le voy a quitar El miedo Siéntense muchachos Siéntense Ahí caben cuatro Aquí cabe otro Allá cabe otro Acá, mira Mira Y aquí cabe otro También Pasa por allá Allá, siéntate Siéntate Bueno Ahorita Pasamos otra silla A ver, espérame Por ahí no, Félix De una vez ya me acomodaba Luego, luego Muchachos Bienvenidos los de Aquino Ahorita vamos a Préseme en los micrófonos Muchachas Por favor Présele sus micrófonos Bienvenidos A los señoritos Del grupo A los vírgenes Bienvenidos Y nos presentamos Empezamos por acá Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés de Aquino En el timbal de la agrupación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicanor España En la voz y animación del grupo Hola, hola César de Aquino Vocalista Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Randy de Aquino Y toco el güiro Hola, ¿qué tal? Yo soy Chuy En el sax ¡Carol! Dice Chuy Hola, ¿qué tal? Josué Trombonista de la agrupación Un saludo a todos El más guapo Hola, ¿qué tal? Miguel Teclado y trompeta Vienen muy serios muchachos ¿Qué? Vienen llegando De México, ¿verdad? Sí, mira Pues primero Antes de nada Agradecemos la invitación Que nos hicieron Muchas gracias Y bueno, pues Déjame contarte Que venimos de México Nos venimos en camioneta Dos días de camino ¿En serio? Claro, claro Dos días de camino Pero contentos y felices Porque estamos aquí en Los Ángeles No alcanzó para los vuelos No alcanzó para los vuelos Ya no quieren pagar, ¿verdad? No, no es cierto No es cierto De hecho De hecho fue porque el coyote así nos dijo Decís que Oye, ah, oh Tienen que economizar Porque si no, no va a alcanzar Cuando llegue No, no Pues fíjate que a pesar de todo Muchos piensan que Dos días de camino Son difíciles Pero a fin de cuentas Conoces carteras Conoces caminos Y aparte pues vienes con los amigos Los compañeros Beso y beso Y abrazo y abrazo Sí, sí Y contentos Y a papacho Bueno, eso me han contado de ustedes Para empezar con las preguntas de rigor Los de Aquino ¿Dónde se forman los de Aquino? ¿De quién? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Y qué significa los de Aquino? Fíjate, hay una historia bien bonita En una ocasión hubo una fiesta familiar Entonces había un grupo Que estaba amenizando la fiesta Y en ese día Bueno, pues se fue al desayuno Descanso el grupo Y bueno, como todos los familiares Sabían que nosotros trabajamos Para distintas agrupaciones Nos dijeron Oye, pues eches un palomazo Entonces uno agarró el bajo Otro agarró la batería Nos pusimos a tocar con instrumentos Del grupo que estaba Y pues a nuestra familia le gustó Entonces dijeron Oye, pues hay que Hagan un grupo Ustedes juntos se ven muy bien Entonces De ahí Pues nos metieron la cosquilla De hacer algo ¿Les metieron la cosquilla? ¿Y dolió? No, no Bueno, nos metieron la idea ¿Pero eso oye más cabrón? ¿Quién era el que iba a salir del clóset? Ya por eso Mira, salí De eso se trata No te preocupes Acuérdense que aquí ya se pueden casar Ya es legal También en México También en México ¿Ya también? Ya también en México En el DF se puede Chin, yo estaba preocupado En el DF Y de a partir de ahí Entonces Bueno, pues Ahí tenemos como que La primera chispita De hacer algo Y bueno, pues La pregunta fue ¿Cómo nos vamos a llamar? Pues los de Aquino Como que la mayoría Estamos familiares y amigos Sí, estábamos en familia Así es Pero de Aquino ¿Qué es? Es el apellido Ah, es su apellido De ustedes Así es Ah, perfecto Por eso los de Aquino ¿Quiénes son familia? Que levanten la mano Ustedes tres Y parejas Nosotros tres Y ya se hacen trío Solitos Cabe mencionar que faltan Faltaron dos integrantes Que también son de la familia Solo que Por algunos Algunas cosas Personales No llegaron Personales Muy, muy personales Muy personales No alcanzó a pagar al coyote Otros dos Fue de salud Oh, ya, ya, ya Esas sí son muy ¿Qué? A ver, ¿qué dice? Tray, dice No ocupieron en la troca Ah, se quedaron en la troca No, simplemente No alcanzaron a brincar No, no, no Nada de eso La verdad que estaban en sus días Ah, pues ahora sí Ya, pues por ahí Viéramos empezado Ustedes entenderán, ¿no? ¿Qué? ¿Sí, sí, entiendes? Ya que me queda decirlo Donald speaking Spanish Luego, luego Muy bien muchachos ¿Pero quién inició? ¿Todos iniciaron o quién fue el primero que prendió la mecha? La mayoría La mayoría Sí O si siguen conservándose la mayoría Así es Oh, eso es muy bueno De los de Aquino ¿Cómo se llama el lugar de donde son originarios? San Pedro, Cholula San Pedro, Cholula San Pedro, Cholula ¿Cuántos años ya llevan juntos? Ya diez años Diez años Así es Diez años de carrera artística Así es ¿Fue muy difícil empezar para los de Aquino? ¿O fue así como que? No, pues fíjate que yo creo que algo que nos ayuda mucho es que lo que hacemos, lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con mucho gusto Y muchos nos preguntan ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el éxito? Yo creo que lo primero es eso, ¿no? La pasión La pasión por lo que haces Y pues no ha sido difícil, entre comillas, porque como lo hemos hecho con gusto, le hemos invertido nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo Yo creo que a la larga siembras y cosechas algo bonito Yo creo que sí, cuando haces las cosas bien como debe de ser, te gusta, aparte te pagan porque siempre los músicos nos pagan por hacer lo que les gustan ¿Verdad? Sí, sí Algunas Aparte te dan de chupar, conoces dos que tres morritas y andas de aquí Bueno, en nuestro caso no va a pasar eso Los dos que tres son muy serios Puro trabajo Sí, pues ustedes son muy serios, ¿no? Casi todos los grupos, ¿verdad? ¿Tienen? ¿Son casados o son solteros, muchachos? Pues la mayoría de solteros A ver, ¿cada quién? Soltero casado Soltero ¿Neta? Sí ¿O traes pareja? Te van a madrear, ¿eh? Te van a madre llegando, güey Soltero, pero me van a madrear en el hotel Ah, ok ¿Y los de allá? A ver, pásenles el micrófono para que digan sus pecados Dijeron que nomás se pasan el micrófono, están pasando A ver, ¿tú eres soltero o eres casado? Soltero ¿Soltero? ¿De dónde eres tú? De Cholula Cholula Ah, ok Cholula ¿Igual soltero? ¿Soltero? Cholula Cholula también Soltero también de Cholula Ah, ya, todos solteros Soltero Igual de Cholula Cholula Soltera 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 de Michoacán Soltero y todavía virgencito Sí, ya, le va a acabar Oye Las orejas no cuentan, ¿eh? ¿Y si eres de Michoacán? ¿Si eres de Michoacán? Se ve por las autodefensas Ya empezó, ya van despertando Por lo menos Ya es que ya va siendo hora ¿Soltero o casado? Soltero, soltero, sí Solteritos sin compromiso Igual todos Por eso se quedaron Exactamente O es requisito para entrar al grupo Y es que sea soltera ¡Soltera, Michoacán! Porque si nada Estábamos diciendo de salud Porque me los madrearon Ya no los dejaron venir Los cacharon en la tocada pasada Ay, ya, ya, ya ¿Cómo que andabas que ibas a tocar? No, es que les dijeron Ven a la camioneta Te voy a dar un póster Lo que pasa es que en la gira pasada Algunos maldosos Le pusieron condones usados En sus mochilas Y a hacer esta gira No los dejaron venir ¿En serio? ¿Eso es real? ¿No están jugando? No, de hecho Pensamos que fueron los del grupo Maravilla Lo peor es que les iban a decir A ver, para saber de quién fue Hay que probarlo Y órale, pruébenlo No, no Lo sospechamos por el olor No, pero sí, en serio No, no, no es cierto No, no, porque la gente está atenta Y la gente Los admiradores del grupo Los de Aquino Y mucha gente que le gusta la cumbia Pues están atentas a todo lo que dicen Regularmente Nos ven desde Argentina México, todo México Todo Estados Unidos Parte de España Canadá Hay mucha gente que se Que se enlaza con nosotros Entonces Lo bueno del programa También que Terminado el programa Se pone la repetición Y está toda la semana Entonces Las vistas son muy buenas Hay mucha gente que lo ve Queremos Mandar un saludo Aprovechando Vamos a estar en Argentina A partir de Después del 8 Como que será El fin de semana El 14 A partir del 14 Estaremos dos semanas En Argentina Así que todos los A todos los cheboludos De Argentina Estaremos por allá Por segunda vez Por segunda vez ¿Y qué tal les fue la primera vez? Oh, muy bien Estuvimos ahí en varios lugares Ahí en Tropitango Estuvimos en Escombro En varios lugares Y pues la gente Nos recibió muy bonito La diferencia Del ambiente De Cumbiero de allá Junto con la música A la de México No, pues fíjate que Algo de lo bonito De esto es que La música de los de Aquino En todos los lugares La bailan diferente Y de repente El repertorio es diferente En el caso de Argentina Cuando vamos para allá Tocamos algunas Cumbias colombianas Y la gente Nos las baila De diferente manera Comúnmente siempre Lo hace con la mano acá Y está aquí Todo el tiempo Como no sé ¿Cómo se puede decir? Pues sí Así bailan Pues no No lo hacen Con su estilo No lo hacen Como allá en México Que de repente Pues a la vueltecita Y eso Cuando vamos Por ejemplo En el norte De la República Mexicana Cuando vamos a Monclo Vamos a Saltillo De repente Lo bailan diferente Lo bailan como Dos pasitos Así Algo raro Bueno San Luis Potosí De otra manera Entonces Pero si hay diferencia Con los argentinos Como lo bailan ¿Verdad? Sí, sí De repente sí ¿Y el ambiente Es igual Similar? Pues en Argentina Es mucha juventud La que baila nuestra música Y comúnmente ahí Lo que le llaman Los boliches Que serían como Las discos O los antros Ahí en México Pues se llenan De mucha juventud Y son ellos Los que de repente Están al pendiente También están ahí Alguna prenda Y bueno Pues tú la tienes Que tomar Se alientan las tangas Nada más que andan En sus días también Sí, así como No puede Es hombre Hombre o mujer Hombre o mujer Sí, sí Sí, son como hinchas Pues O sea, gente Que te alienta algo Para que tú Lo tomes De repente lo besas Y lo regresas Es muy bonito Es muy bonita La manera que Perdón, perdón Perdón Perdón, perdón Muy bonito Otra cosa que nos pasó Una cosa muy chusca Que llegamos al aeropuerto Y bueno Pues ya salimos del aeropuerto Pasamos por todo Lo que es migración Todo Y llegó una limusina A recogernos Y entonces el conductor De la limusina Llega y dice Hola, ¿cómo están? Y llegan y me reciben Con un beso Ay, ay, ay Que lo prende Dice, vente No, no, sí, sí Este es de los míos No, fue algo muy gracioso Porque no nos lo esperábamos Pero después ya nos dimos cuenta Que así es Así es ellos Ellos se ven Están acostumbrados a besarse Cuando sienten cariño O sienten O simplemente como saludo Como saludo, sí Sí, ya es tradición No es como uno que lo ve Es que cada país Cada zona inclusive De México Tiene una forma en especial De saludar Entonces me imagino Que también por allá Sí, ya cuando Cuando nos regresábamos Ya no nos importaba Ya Deja de despedirme otra vez De hecho De hecho El amigo este Se llama Willy Si nos está viendo Un saludo muy bonito para él Se portó muy padre Con nosotros Muy lindo Y ya cuando 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 nos íbamos Nos vemos Willy Hasta de doble Mequilla Entonces ¿Cómo son las parejas Gays allá O hombre con hombre? Entonces ya no se diferencía Tanto Ahí sí no vimos No vieron Pero bien que sentieron Eso sí No investigamos No, no Pero es que te das cuenta Que eso sí es un beso Realmente es un beso Con cariño O sea, sí Sí, sí No es normal La costumbre La cultura Sí, no No es algo que lo hagan Así de mala onda ¿Cómo ven ustedes? Chido, ¿no? Ya se están durmiendo ¿Verdad? Ya, ya Me refiero a que hay países Donde muchos No bailan Sino nada más Están viendo Y una que otra pareja Bailando A donde uno Nos quieren Eso cuando nos reciben Con las piernas abiertas Bienvenidos Nada es cierto Un público muy bonito Ahorita que lo estoy recordando Es el de San Luis Potosí Sí No sé Se ponen ahí A eso me refiero O sea, que se siente Se entregan Se entregan más Que en otros lados Así es Bueno Personalmente me ha gustado mucho Colombia De hecho es muy parecido a Colombia ¿Sí? ¿San Luis Potosí? San Luis Potosí, sí Sí, nos tocó Nos tocó Nos tocó la oportunidad De también viajar a Colombia Estuvimos ahí en Medellín Y bueno, en Medellín Es donde están las mujeres más bonitas De Colombia Pues ellos lo dicen Nosotros no No, no Me refiero a que A que todas las personas Decían que Medellín Es donde están las mujeres más bonitas Lo pudimos constatar Porque sí Fue cierto Y también tuvimos la oportunidad Ya por segunda Dos veces Ojalá este año Se nos haga la tercera vez De estar visitando Estas sierras Y algún reto muy bonito Porque imagínate Tú sabes que en Colombia La música La cumbia es folclor Para ellos es como si Como si Mariachi en México ¿No? Exacto Entonces si llegas con nervios Porque dices ¿Cómo es posible que les pueda gustar? Eso es lo que te iba a preguntar No hay No hay ningún gesto Cuando escuchan la cumbia Modificada obviamente Porque el estilo de Puebla Mucho más Se identifica totalmente Totalmente diferente Que la cumbia en general Sí A fin de cuentas Es la misma cumbia Es cumbia colombiana Pero tiene un estilo Pues muy de nosotros Y cuando llegamos allá Pues sí teníamos ese nervio De saber ¿Cómo iban a recibir nuestra música? Porque nosotros nos imaginamos Como un mariachi ¿No? Así como un mariachi Tecno modificado Pues sería como raro ¿No? Cuando llegamos Tocamos la música Como lo sabemos hacer Como lo hacemos siempre Nos damos cuenta Que a la gente le gusta mucho Esa fusión Esa manera A ellos les llama la atención Lo que hemos hecho Con su música ¿No? ¿Dónde ha llegado esta? No, no, no Para nada Y sí También Mucha gente De hecho Ahí en internet Tenemos algunos videos De la reseña Del viaje Gente que nos encontramos En la calle Fuimos a la feria De las flores La primera ocasión Que es una feria Muy bonita Ahí en Medellín Y estuvo muy Muy bonita A mí mírame Muchachos De que se ríen ¿Cuál fue el chiste? Cuéntenos Ahora cuéntale Pásale el micrófono Ahora dilo Porque ya despertaron Ya resulta que ya despertaron A ver Es que sabes que Nos acomodamos mal Con Pedito Porque te pasaste Nos hubiéramos traído unos para acá Ahorita en el comercial Echaron un cambio Nada Es que se pellizcaron Entre ellos ¿Qué? Se pellizcaron ¿Qué? ¿Qué se pellizcaron? ¿Qué se pellizcaron? No sé si la nalga O la pierna Ahora entiendo las caras Ah, con razón No, no se estaban durmiendo No era sueño No era sueño Es que dicen que Ya saben dónde Los atienden Con las piernas abiertas Está allí por Hollywood Usan sombrero y bigote Ah, en cierto En cierto Lugar que está ahí Sobre la sunset Que me han platicado ¿Han ido ahí muchachos? No, no Están ahí Es un lugar Es un lugar gay Donde Eso es un Y sí Ves parejas Gente regular Como tú y como yo Pero también hay gente Con sombrero Así bigotona Que tú dices Ay, tú hombre sote Bien chul Y los pareja besándose Y es normal Pero aquí es totalmente normal Entonces Las primeras veces Que nosotros los vimos También dije Deberían ir a tocar allá Están atentos Para saber dónde Ahorita los pasamos Las direcciones Ahorita El ambiente se pone chingando Yo he ido a tocar ahí Hace años fui a tocar ahí Y bailan cumbia Y bailan Normal ¿Han ido a tocar así A clubs así? ¿De gays? No, no Sí Bueno, para nosotros Pues es algo bonito Y algo normal Sí, porque la neta Responden igual Y yo creo que Hasta más chido Sí, de hecho Tenemos fans Que son gays Y para nosotros Nos da gusto Que nos acompañen En los eventos No, no O sea, eso sí Me refiero a que O sea, si han ido Bien, bien, bien A un lugar Específicamente Específicamente no Pero sí tenemos Mucho seguidor De hecho Tenemos Hay unos amigos En Hidalgo Que son Que son Bueno, son Transvestis Y son seguidores Nosotros Cada que vamos Por esa zona Ellos van Y siempre que van Les decimos Aquí tenemos Nuestros adecanes Y siempre nos hacen favor De subir ahí A los padres Eso es chido Y a ellos les gusta Porque también Pues yo pienso Que tienen también El derecho Su corazoncito Y también Sí, no De disfrutar la música A fin de cuentas La música Es un idioma universal Sí, eso ya depende De la cultura En México Es otra cultura Otra forma de ver las cosas Aquí en Estados Unidos Es mucho más abierto Pero siempre Como llevamos La cultura Aunque estemos aquí Llevamos la cultura De México También de repente Como decimos Ay, güey, qué onda Pero ya es Aquí ya es Tanto normal Aquí ya si muchachos Les vamos a dar bien La dirección Por si quieren ir Y más al norte De aquí de California También ya los pueden casar Así que no hay problema No, pero dice que México Ya también En el Instituto Federal Ya se puede Ya se puede Pero apenas, ¿no? No, ya tiene Como unos dos ¿En serio? Pero, ¿por qué no lo sale? Yo por eso me vine Yo por eso me vine De hecho, para casarte No necesitas venirte O sea Después No, pues no es que tiene ¿Qué? Si no, ¿cómo? ¿Cómo le agarras el gusto? No, tampoco lo puedes comer Si no quieres no lo come No, pero ya en buena onda Si nos invitan a tocar A ese lugar Con mucho gusto Vamos Ahí si está padre Es un lugar normal Normal para la gente Pero para los que no estamos Muy acostumbrados De repente Las primeras veces Ya después Hacemos ahí parejitas De hecho, tenemos una canción Que se llama Estoy saliendo con un chabón Que también También Habla de eso ¿Sí? Apenas tiene la canción ¿O ya tiene rato que le sacaron? Ya tendré como unos Tres años Tres años Sí ¿Y qué tal les funcionó? Estoy saliendo con un chabón Esa sí prendió Sí, sí, sí ¿Y con qué tema fue Con el que fueron a promover Allá Argentina? ¿Cuál fue más fuerte por allá? Hay varias Porque hay varias Hay varias Pero siempre hay una en especial Está la cumbia del chango ¿La cumbia del chango? Sí Suena mucho La cumbia de las corcholatas Ajá La trompetita La trompetita Normalmente Allá no son muy Bueno La música que nosotros Tocamos allá Es más bailable No es tan romántica Eso es lo que ha gustado ¿Les gusta más entonces Allá lo bailar Lo movidito? Así es Aunque no bailan A vueltita Pero lo bailan acá Bien padre ¿Sí conocen la cumbia del chango? ¿Cómo no? En serio ¿Cómo no? Claro que sí Le comento Porque es un tema Original de la agrupación Y es un tema Que tuvieron la oportunidad De que muchos grupos Lo han grabado Hasta los cuates De acá del norte Ajá Los amigos Que en paz descanse Como Colombia Tuvieron la oportunidad De grabar esta canción Que es de nosotros Y bueno pues Si la ven en internet Muchachas Le dan like Por favor Pero ven chicas No que iban a conducir A ver A ustedes Yo también Voy al baño Bueno es que nos quitaron El micrófono Ah sí A ver Ahora sí Son todos suyos Ahora sí Te podrás cantar Un pedacito De la cumbia del chango Ah sí Yo no canto Pero quizás le canta Venga Vamos bailando La cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Vamos gozando La cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Échame la guacharaca Pero les vamos a enseñar También a bailarla Porque esta canción También en el norte Se baila con un paso Que se llama Dos pasitos A ver enséñenles Enséñenles Así que vamos a bailarlo A ver A ver dale A ver a ver A ver a ver A ver a ver Uno, dos, tres Tóquenle muchachos Vamos bailando La cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Vamos gozando La cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Échame No, no movió el chango bien Este chango Me quedó muy grande A ver el otro chango Chimpancé Casi casi Orangután Orangután Sí, pero así lo bailan Así bailan Ese es el estilito Sí, el estilito Que ellos hacen Muy bonito También muy muy padre Como lo bailan ahí Uno también Públicos bonitos Que nos han recibido Muy muy padre También cuando llegamos ahí A una ciudad Que se llama Monglova La primera vez Fue una euforia Muy bonita Y muy muchos recuerdos Ahí está en el internet Todo Para buscarlo Y también Para que la gente Para que la gente Se dé cuenta también De que De la calidad de ustedes Y de la internacionalidad También De grupos Los de Aquino Pero Vamos a un cortecito Ahorita regresamos Y vamos a seguir platicando Y vamos a enseñarles Ahorita a las chicas Para que aprendan A bailar Y a mover el chango Y ahorita Ahorita regresamos Esto es la Super Jumbia Estamos con Los de Aquino Regresamos La verdad que ya no soporto A mi novia Ya me tiene hasta la Y siempre que nos vemos Me está Y Y Y Y Y Mi novia La Panjera Nada le gusta Todo reclama Porque me buscan Porque me llaman Mi novia La Panjera Cero ilusiones De matrimonio Tiene un carácter De mil demonios Si salimos al cine Y una chica se sonríe Seguro se imagina Que conmigo se dirige Si vamos a bailar Y he hecho mis mejores pasos Saca sus conclusiones Que seguro estoy ligando Y si vamos a misa Se me pega demasiado Para que nadie dude Que estamos enamorados Yo la dejo en su casa Por parar cinco minutos Pues ya me está llamando Y eso me parece injusto Mi novia La Panjera Nada le gusta Todo reclama Porque me buscan Porque me llaman Mi novia La Panjera Cero ilusiones De matrimonio Tiene un carácter De mil demonios Mi novia La Panjera Nada le gusta Todo reclama Todo reclama Porque me buscan Porque me llaman Mi novia La Panjera Cero ilusiones De matrimonio Tiene un carácter De mil demonios Si me pongo loción Se me pone muy celosa Me quiere mi sudor Que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien Porque ya está fastidiando Y casi todo el día Se la pasa reclamando No sé aquí no Mi novia La Panjera Mi novia La Panjera Mi novia La Panjera Mi novia La Panjera La Supercumbia En varios lados Cuéntanos Cómo se te ocurrió La del traicionero Esa canción está muy buena Sí pues la historia Es la historia De la vida real Es el amigo De un amigo El típico Que ya sabes Quiere sobresalir En las fiestas Y todo Y pues cuando se puso De moda duranguense Que fue un tiempo En México No sé si acá Pero Sí o no Aquí estaba inundado Allá Se infestó Allá llegó un momento En el que todos los grupos Que tocaban cumbia Que eran sonideros Empezaron a grabar duranguense Porque ya no nos quedaba De otra Si no no había chamba Muchos Muchos Entonces Hubo Un amigo Que teníamos Que igual Era bien sonidero Andaba con su cachucha Y cuando se puso En moda duranguense Se compró sus botas Así como lo que dice La canción exactamente O sea que sí fue En alguien específicamente Claro ¿Cómo se llama? Anda 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 Jorge Jorge Domínguez Y su grupo Y sí No No Así es ¿A él se le confesieron? No Exactamente No a él Pero Pero le queda Pero le queda Fue a Giovanni Fue a Giovanni Domínguez Tampoco 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 ¿Viste que se queda en familia? Fue un amigo de un amigo Ya Con eso Ok Y la otra Hay otra canción Que se llama A ver Cuéntanos tú De las canciones Que tú has compuesto Por ejemplo La que sucedió La de mi novia La Panchera Fue real Tenía una novia Este ¿Eso sí fue real? Sí De hecho Fuimos a tocar Este Ahí al norte Del país Ya de regreso Venía Veníamos discutiendo Y todo eso Entonces Lo que me Lo que me venía diciendo Me puse a escribirlo Vete para Para otro Este Para otro asiento Hasta atrás del autobús Ya veníamos Entonces Fue que le dije A Panquecito A ver con la trompeta A ver échale Ahí empezamos a hacer Esa canción Ya cuando llegamos Ya la grabamos Ya viene en forma Ya venía la idea Ahora ¿Y cómo se llama La Panchera? Tampoco Pues tiene todos los nombres Inclusive ya No tiene mucho Que la volvimos a ver Y ya le dimos las gracias Porque Pues esa canción Gracias por ese talento Gracias a ti Surgió este éxito Pero fíjate que le pasa A muchos hombres La verdad es que sí Pero las mujeres No son así Todo el mundo tiene No ¿Verdad que no? ¿No son pancheras? Esos problemas De repente ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Sí, pero fíjate que yo Tenemos una teoría Tenemos una teoría Los de Aquino Que yo creo que eso pasa No por otra cosa Sino por la ignorancia De las mujeres O sea Tienen que prepararse Tienen que La mujer entre más celosa Más ignorante Porque si leyera la Biblia Se diera cuenta Que ahí dice Que Dios hizo al hombre fiel ¿Ha leído la Biblia? Corintios 24 ¿Sí la he leído o no la he leído? ¿Qué dice? A ver Bueno, pero no he leído ese capítulo Pero yo sí la he leído Todas dicen lo mismo Todas dicen lo mismo Sí, sí, la he leído No entendí ni mal Pero nomás Nomás leí el Leí el ¿Cómo se llama? El Apocalipsis No, no, no Tienen que leerle Ahí dice que Dios hizo al hombre Al hombre lo hizo fiel Al hombre ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Dónde están? No, sí, somos fieles El único problema El único El único problema es de que de repente Él se refería al perro No al hombre O sea, los fieles No, pero sí Bueno, pues sí De repente hay mujeres Que son así un poco Un poco Posesivas No, sí, un chingo La neta, sí Oye, bueno Y hay veces que sí caen ya En la exageración, ¿no? A tal grado que te dicen Mi amor ¿Dónde viste esa pinche historia? Si te dicen Mi amor Si me amas Dame la clave de tu Facebook Ya está de moda eso Ahora en vez de Por ahí conozco unos Que por eso lo cerraron Y sí Bueno, cuéntanos Esa historia Ándale Aquí nadie te va a ver Pues ni quién La verdad Vendí mi Facebook Oye, qué buena idea Oye, sí, ¿verdad? Hay algunos que se meten A quitarles la Cómo hackean su cuenta ¿Verdad, Félix? También Fíjate, hablando Regresando al tema ese También las mujeres Hay mujeres así Pero también en parte Pues los músicos No gozamos de buena fama Los músicos regularmente Pues siempre que te vas a tocar Y te vas a chupar Y que viejas Y este Pero es malo, la verdad Sí, hay algunos Pero no todos, ¿eh? No No más los del pesadilla Porque Sobre todo Nada, no es cierto Aquí nosotros somos muy tranquilos Sí, muy, muy tranquilos Se ve Sí, sí, se ve Mira, ya casi Ya se están durmiendo Aquí están agarraditos de la mano Y como No, ya entendí Se están pellizcando Para que no se duerman Ahora la bronca es saber Que se están pellizcando No, fíjate que sí Yo creo que es como todo, ¿no? Ya, vérate tú Dicen por ahí que Que A lo mejor El león es como lo pintan Pero de repente nosotros A veces nos apasionamos Tanto en nuestro trabajo Que de repente Esa parte No somos muy O sea, nos dedicamos a esto Porque amamos la música Y amamos entretener a la gente ¿No? No necesariamente por las mujeres Pero sí hay muchos músicos Que ya que solitas caigan No, no Que se quieren dedicar a esto Solo por tener Bueno, eso también Donde los he visto también Hay muchas de verdad Que sí quieren tocar en grupos O por lo menos ayudarles Con el equipo Para andar en los ailes Sí, sí, es cierto Tienes razón ¿Quién es el más mujerido? Nos ha pasado que Yo creo que Panquecito Sí, él No, la neta, la neta Sí, pues Son solteros No hay bronca Entonces, ¿quién? Sí Ahora convídanos tu táctica Yo soy como los peluches Estoy quietecito Si me empiezan a tocar Ay, ay, ay Ejejeje ¿Cuáles los detalles? Sí, es de fácil Como los gremlins Te echan una gota Y te multiplicas Ay, 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 ay Por todas Si se lo acabo de ver acá atrás Así es Sí Y el más Es más serio Ya el que más ¿Quién es el más fiel? Acá, ahí sí Todos gritos En serio No puedo creer que todos sean solteros Neta, neta Del planeta Sí Sí Sí, sí, sí ¿Quién es el mandilón? Algunos Sí Ahí sí No te creo ¿Cómo va a ser? Si es soltero ¿Cómo va a ser mandilón? Pero si es soltero Con la novia Con la novia Uy, imagínate Si ya de novios te trae así A ver, a ver Defíndete La neta, un consejo A ver, defíndete Mándala No es cierto ¿Cómo? ¿Qué? No, dice que no es mandilón No es mandilón, es sordo Yo lo doy A ver Rodolfo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es? Se llama es Merifilda Así es Entonces, ¿sí eres el más mandilón? Dicen, dicen Pero pasemos a la segunda pregunta Ya lo saltó Aparte de mandilón Que queda dormido A ver Pasamos a la otra Sí, la siguiente pregunta Ok, la siguiente pregunta Ay, mira Los de arriba Pregúntales Es que Es que me pone nerviosa Tócalo, son reales Estaba yo viendo que El panquecito tiene ahí unos calzoncitos borrados Quería preguntar Son los que te aventaron O son los que Compraron para Son los que te va a poner Ay, ay, ay Sí, por eso los trajimos A ver Porque sabíamos que había mujeres Y que ustedes usaban Tangas Y trajimos una de tu color Yo pensé que Espérame Para que sí Decir una cosa Sí Aquí El único que usa tanga Y está comprobado Grabado Félix Es el único Que puede modelar tangas Aquí en el programa También se la podemos poner No hay problema Sí Ahí se la ponemos Mira, te trajimos una De el color De tu vestido Y panquecito Te la va a poner ¿Qué canción quieres Para que te la ponga? Le combino más el azul ¿Qué canción? ¿Qué ya le he comido? No, el azul es para ti La canción me puede poner La que esté ahí La tanga se la puede poner ¿Cómo no? No se la va a poner No, vamos a ver Por votación, ¿no? Yo creería que por votación A ver, ¿quién vota Que se la ponga? Ganaste, ¿no? ¿Con cuál canción? Bueno Te la puedes poner En la parte donde tú quieras No, pero te la tiene que poner De la última vez El tangazo Te la tiene que poner Sale, panquecito, por favor Que se vea Que los de aquí no A ver, a ver ¡Ay, qué bonito! Panquecito Félix, pásale Pero que se pare Que se Que se Que se pare La desgraciada Anda ya Que se Para Para la panquecito No, no le digan Sí, porque sí se para Para la panquecito Sí, creo que se Y la muchacha también A ver Son regalos Que trajimos Con mucho cariño Para ustedes Gracias También para mí Eso No, no, no Que se la ponga bien Que se la ponga bien Dice que se la va a poner Primero él y luego ella Sí, que se la ponga Ok, un y una Para que no haya Sí, sí, sí Que se la ponga Primero él y luego ella Que se la ponga Que se la ponga Que se la ponga De rodillas Ponte de rodillas Ponte de rodillas Está tan bonito Lindo, chiquito Dale, dale Un aplauso Un aplauso Se lo está cambiando Es que es extra larga A ver Tú ponle A ver, falta otra Mira Sí, falta Sí, sí Ponle a Elena Tú, tú, tú Tú, tú Pero yo sé Si está usada Mira, dale Ya está usada No, 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 no El bandilón se la va a poner A Félix Sí, el bandilón A ver, el bandilón Digo usted No, no se hagan Pero espérate De ladito De ladito De ladito aquí Que se vea la cámara Si no, pues cuál es el chiste Está tan bonita Lindo Pero es al revés Y tiene tremendo Está tan chiquita Lindo, bonita Y tiene tremendo Está tan chiquita Lindo Apenita Y entre más aplausos Menos ropa Y queremos Queremos irle Pista número uno Chana Pista número uno Ahora sí viene el plato fuerte Ahora sí Un plato fuerte de la noche Más un aplauso para recibir a Feli Chana ¡Eeeh! Pasa Feli 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 Esta se la va a poner César Sí, sí A ver Que se la Ey, órale Feli Rápido Ey, ey Ey El mandilón A ver, espérate Espérate El mandilón Espérate Feli Ey, el mandilón El mandilón se la va a poner A ver, ven El mandilón para que no regañes Ven, ven, pásale Tú, pónsela A ver, félix Ándale El mandilón Pónsela Sí, pónsela Chama Cómo andan Intercambiando Tancas El un Chama Chama Pónsela Rápido Porque Pónsela Órale Félix Espérate 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 Félix Espérate Antes 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 De que se las pongas Primero Diles cosas románticas No manches Que se la Pónsela Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Entrevista Entrevista A ver A ver Félix Fuerte el aplauso Para Félix Y el mandilón Ahora Ahora Félix Quédate así Toda la noche Volteate 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 Félix Apúrate Espérate Ven 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 Vamos a poner Aplausos 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 Para Félix Muchachos Fuerte Aplausos Félix Siempre Es el que Es el que hace El paro Siempre Nos hace El paro Con esto Un pequeño Regalo Para ustedes Guárdenlo bien Muchachos Queremos decir Que en el logotipo Y a nosotros En el logotipo De Rascahuele Si ya Se ve que ya está usado Rascahuele Que el modelo Si rascale Nomás ten cuidado Con los pelos Si huele Si huele Mentira Feliciano agarró La más bonita Mira Si porque es Feliciano O sea Para Por eso Por eso Si le quedó Y no traen otra Para regalarle Al público A los que nos están siguiendo Porque ya hay varios Varios También hay saluditos También A lo mejor Habrá unos hombres Que son admiradores De ellos Ya tienen su olor Ya que se la regalen Ya tienen su olor De almohada Pero también También vamos a regalar La de Feliciano Para sus fans Por eso Este es olor A arangután Dijeron ¿No? Olor a arangután Ya sabe Ella tiene olor A fresa salvaje Olor a pájaro loco Ok Estamos con las composiciones Adria te interrumpieron De una composición romántica Pasamos a la tanga Si Si Estábamos bien enamorados Y de repente El mandilón Y todo eso Bueno ¿Cuál es la canción Que más les ha funcionado? Yo sé que todas Tienen su éxito Pero ¿Cuál es la que Dijeron? Con esta Sí Con esta Sí Gracias a esta Lo que pasa Que también Ahí depende También de la zona Porque en la zona centro Por ejemplo Hay una canción De las primeras Que despuntaron Fue la de Me vas a extrañar Que es un tema romántico Pero al mismo tiempo Está la de La huachita del tren Y esa por ejemplo En el DF Empezó también a Sí Fue un trancaso Allá Muy bien En algunos lugares La cumbia de las corcholatas Que también fue una De las primeras canciones Es un tema Que no podemos Dejar de tocar ¿A quién se le ocurrió La cumbia de las corcholatas? Historia de la vida real También A ver Cuenta un poquito Sobre esa historia Pues como dice la canción Cuando yo era niño Jugaba con puras corcholatas Un día Un día Las eché en una bolsa Y las enterré Y hoy Las vamos a sacar Para hacer la cumbia La cumbia de los corcholatas Así sale Así de fácil y sencillo Con corazón y con amor Nada más Esa también Esa también Esa es una canción Muy humilde Pero es la que La que se baila En todos lados No la No la dejan de pedir Esas son las más Significativas Por decir así No Hay más La de No lo haré Por ejemplo Es un cover Es un cover Pero sí también Bueno pero también La de Traicionero Y la panchera También son Ya son clásicas Aquí hay saluditos Saludos para el grupo Los de Aquino De La Chica Maravilla Saludos También saludos Nuestro buen amigo Y siempre fiel Juan Juan Flores Que enfermito y todo Pero ahí está Este Fiel Les mando saludos A los de Aquino A Elena A Mari Y a su servilleta Saludos también Dice para Beto Para los de Aquino Son un grupo Chingón De parte del Pipucho Gracias Gracias Pipucho Y bueno Y hay más saluditos Que les vamos a ir dando También poco a poco También que ¿Cuándo se van a presentar En Las Vegas? En Las Vegas Vamos a estar En la Penúltima semana Penúltima semana De febrero Que sería la del Veintialgo No No tenemos la Veintialgo Veintialgo Bueno pero ahí ¿Cuál es la página Oficial en Facebook De Los de Aquino? Tenemos una página En la web Porque hay como diez Que es www.grupolosdeaquino.com En el Facebook Estamos como Grupo Los de Aquino Pues se dan cuenta Porque no hay publicaciones Más que de la agrupación Y la estamos Actualizando constantemente Y hay fotos Como muy claras Y a los demás Facebook Bueno pues No son oficiales Pero también agradecemos Que el público Pues sea seguidor Y que de repente Quiera formar parte Y hacer cosas Y hacer cosas Por el grupo ¿No? Ah o sea también Hay páginas Que no son de ustedes Pero alguien Puso Por los de Aquino Muchas muchas Pero no quiere decir Que pirateen al grupo No yo creo que No lo hacen de mala Todavía no Oye de veras Han sido de los pocos grupos Que no han sido pirateados ¿Verdad? O ya Porque nos hemos mantenido Yo creo que esa es la situación Cuando un grupo No hay seriedad No hay unión No hay eso Bueno Y además Y es cierto Porque ustedes Como dicen Están viajando Argentina Colombia México Estados Unidos No les dan chance A los piratas Si yo creo que la gente Ya también ya nos Tiene identificados Entonces Ya cuando alguien falta Ya no va a hacer lo mismo Una vez Llegamos a un evento Y no veían a Panquecito ¿No? No, no son los de Aquino No está el gordito Ya cuando lo ven en el escenario Ah sí, sí Son los de Aquino Sí es cierto Cada persona O cada músico Hay un seguidor Que se identifica Con cada uno Pero yo creo que ha sido por eso De que somos los que iniciamos Y somos los que seguimos Entonces No hay problema O sea La gente ya se acostumbra Ahora te voy a decir Otra de las cosas Que nos ayuda mucho De repente tú dices Las mujeres Y eso Créeme que para nosotros No es importante O sea Para nosotros Nuestra prioridad No es encontrar viejas Ir a ver qué agarras Sí, eso os juro Y saben por qué Porque hay niños Que nos siguen Hay niños Que nos siguen No, ni las nuevas Fíjate Que no Hay niños que nos siguen Gente discapacitada Que en serio Por ejemplo Nos da un cariño Tenemos un niño Allá en Cholula Axel Que es un chico discapacitado Que le encanta Se mandó Se su uniforme De los de Aquino Tenemos otro Otro seguidor Allá también discapitado En el country Que siempre nos sigue O sea Gente Que en Coahuila También tenemos Una niña Te vamos a contar Una historia Muy bonita Que también Ustedes la pueden Constatar en internet Salió en el periódico De una niña Que entró en coma Fue a nadar Y le entró Una bacteria En su cuerpo Y entonces Entró en coma Y como estaba de moda La música de los de Aquino La familia Con tal de que La niña reaccionara Cuando vengan los de Aquino Te vamos a llevar Y le ponen la canción La comida del chango Precisamente Y en una de esas Le ponen Y la niña empieza a bailar O sea Del coma Despierta bailando Con la música de los de Aquino En serio Se lo juro Entonces Eso está chido Hay notas Sobre eso Nos contaron Esa historia Incluso en el periódico Y cuando estuvimos En esa ciudad Pues fuimos a verla Y tenemos también Ahí cuando la vamos a saludar Tenía un catete Aquí en la garganta Y bueno Flaquísima Por lo menos De la bacteria Que la había invadido Y la alegría De habernos visto ahí Son cosas que Son cosas Que para nosotros O sea No lo cambias Por una vieja De ese tamaño Familias enteras Que nos siguen Niños Fíjate Tenemos la oportunidad En Hidalgo Una niña Dijeron Quiero los de Aquino No te vamos a hacer fiesta No quiero payaso No quiero fiesta Que vengan los de Aquino Su papá tuvo que hacer El esfuerzo Y nos llevó La niña subió A cantar con nosotros Y eso es algo muy bonito Otra de las cosas Que a nosotros Nos ayuda bastante Es que nos gusta mucho Con vivir con el público Nosotros no tenemos problema A quien se acerque ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que le platicamos Estamos aquí Como que No hay esa situación De seguridad O eso Hay muchas agrupaciones Que de repente No sé Lo hacen Pensando que la gente Les va a hacer daño Y contratan su seguridad Pero a veces eso hace O pone una barrera Pone una barrera Entre el público Aleja a la gente En nuestro caso Ha habido ocasiones Que de repente Hemos ido a tocar a ferias Donde el presidente Dice pongan un cerco De policías No, no pongan nada Pues si el público Nos viene a ver ¿Qué onda? Dice no Para que no se acerquen Los cedes Y a veces No, y a veces Incluso nos ha pasado Una ocasión Nos pusieron un cerco De policías Y dijimos No, no queremos No, no, pues les pasa algo No queremos No, pues nos pasa algo No nos está bronca Pues qué nos puede pasar Que nos pellizquen las pompas Que qué O sea, no, no pasa nada Entonces Nunca hemos tenido problemas Con la gente De hecho se molestó Dice Ay, si les pasa algo Es su problema Y no, todavía se enojó Sí, se enojó Es que también La ventaja, bueno De la música de ustedes Que es para bailar O para enamorar Es cumbia Exactamente En lugar de generar violencia Genera este Otros sentimientos Así podemos tocar Podemos tocar No sé En el lugar Estuvimos en el mercado De la Merced En el DF En el Instituto Federal Ahorita el pasado 24 de septiembre Que es la Que es la La celebración De la Virgen de la Merced Estuvimos en el mercado De la Merced Y un ambiente pesado Pesado Porque pues es gente Gente de barrio Gente Muy Muy a lo mejor Para muchos De miedo Pero para nosotros Es gente que sigue Nuestra música Y que también Tiene el derecho De escucharnos Y de disfrutar De nuestro show Y ese día No, pues maravilloso O sea, tocamos Dentro del mercado Porque ese día Tocan Hay varios Sonidos Y varios eventos En el mismo día A otros nos tocó Estar en el interior Del mercado Y no, pues Maravilloso Yo creo que Esto tiene que ver Con la sencillez Del grupo también Porque hay muchos grupos Que igual No se cuidan Pero también se han ganado Que la gente También de cierta manera No quieren bajar a dar autógrafos No quieren bajarse A sacar la foto Muchos se les olvida Cómo empiezan Muchos se les olvida Lo difícil que es esta carrera Y ya cuando tienen un poquito De éxito en sus carreras Pues de repente Como que Si hay grupos así Entonces la gente La gente no es tonta La gente se da cuenta Y de alguna manera Pues sí Se ve afectado el grupo ¿No? Sáncha Una pausa Porque la señora Te estruzó Sáncha Ok Ok Sí Y bueno A ver Y de cierta manera Pues la gente Se da cuenta de eso Sí Se enojó Sí Pues les digo Que de repente Por eso cuando Así nos dicen Que la fama del músico Por mujeriego No sé A lo mejor Sí habrá gente Y que por eso Nos catalogan Todos Igual no decimos Somos santos Pero nuestra prioridad No es esa Nuestra prioridad Es el público Y el hecho De tener Como te voy a repetir Público de niños Público de abuelitos De hecho hay veces En donde vamos Y a veces En parte del show En algunos lugares Pues mucha gente Mayor lleva a sus hijos Que les gusta la música De los de Aquino Y luego a veces Pensando en ellos Hicimos un popurrí De música antigüita Y de repente decimos Bueno para todos los que ya Vinieron a sufrir Esta música Les vamos a tocar Un poco Y a veces echamos Una de las sonoras santaneras Y o sea Hacemos ese tipo de cosas Y la gente queda muy contenta Porque a fin de cuentas Venimos a divertir Es nuestro objetivo Es parte del objetivo Así es Algunos a veces criticados Porque a veces Cuates están tocando Otras cosas Pero no Pues la gente Tal vez te lo agradece Incluso en fiestas Nos aventamos un chapotón Un danzón Hacemos cosas así Medias Ya un tipo Ya se presta también Salsa también Ahorita están promocionando Una salsita Si así es La de la ¿Ese es el tema Que están promocionando ahorita? No Ya es viejito ¿Ese ya es viejito? Solamente que le hicimos el video Ah si Porque exactamente Estuvimos viendo Que están pasando el video Apenas le hicimos el video Pero si es un tema Entonces ¿Cuál es el tema Que ahorita están de promoción? Se llama La paradita La paradita A ver un cachito De la paradita Ay que la traigo Bien parada Parada Paradita Para ti Ay te la traigo Bien parada Parada Paradita Para ti Con un poquito De gel ¿Qué? Que a mi greña Yo le eché Ah Bien parada Me la dejé Pa' que me la diera Usted Pa' que me veas Más locochón Pa' que me veas Ahí nomás Ahí está Ahí está Esa es la que están En promoción ahorita Así es Así es Es un tema original De los caracoles Es tema original de ellos Pero bueno Hicimos una Ya compartieron El escenario De hecho En un video Así es Hay un video ahí En el En el En el YouTube Donde Hicimos un Hubo un evento de radio Y ellos estuvieron También tocando Y bueno Pues invitamos a la sombra Que es el que canta El cantante De los caracoles Y hizo favor de subir A cantar con nosotros Esta canción Oh fíjate Debo una versión con ellos O sea Nos llevamos bien Y ya tiene video Esta canción Todavía no De ese video No La parada no La parada no A la parada no A la canción La parada no Pero si quieres Les damos El link Para que Puedan checarlo Nosotros también sabemos Pero Para que se sienten a verlo Para que se sienten a verlo Así es Es que me agarran A gruelos con esas A mí somos de Puebla ¿Qué pasó? Puebla Pues que de Cholula ¿Verdad? ¿Qué dice ahí De Michoacán Que tenía que ser Puebla No Así Si los camotes Preguntaban Que cuál era El dulce típico De Puebla Son los camotes Cuando quieran uno Podemos No, en serio En serio Podemos traer Muchachas No sabían que El camote Era típico de Puebla ¿Y si saben Cómo se guarda? ¿Saben cómo se guarda? ¿Saben cómo se guardan los camotes? No, en cajones Explica Acabando el programa Te comentamos Ella dice How are you? What? Así es Saluditos para el amigo Al amigo Bruno Allá en Atlanta Al amigo Bruno Saluditos allá Siempre también Fiel a la causa También a Sonideros de Los Ángeles Para la amiga Reggio Pedraza También Y Ya perdí Los demás Los demás están allá En el chat ¿Por dónde ¿Dónde arrancan su gira Aquí en Estados Unidos? ¿Cuál es la primera ciudad Y de aquí a dónde se van? Mira, mañana vamos a estar En el Teatro Fox Ahí en Salinas No, Sacramento ¿Está en Salinas o Sacramento? Salinas 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 Luego de ahí vamos Para San José Mañana el mismo día Luego de mañana Vamos a estar en Eso es mañana viernes El día sábado Vamos a estar en Huntington Park Si no me equivoco Ahí en Leonardo Y luego el día domingo Vamos a estar en San Diego Y de ahí partimos Para Atlanta Luego de ahí nos vamos Para Chicago De ahí estaremos Yendo hasta Minneapolis De ahí bajamos A Oklahoma Vamos a A Fort Fort Worth Ahí en No me acuerdo Que estado es Luego de ahí bajamos No, no Todavía no Lo ubico bien ahí Y de ahí vamos Nuevamente Para Texas ¿Verdad? Austin Sí Austin Luego de ahí ya regresamos Última semana a Las Vegas Luego a Phoenix Y nos vamos para México Te lo aprendiste bien ¿Cómo lo hiciste? Pues ahí más o menos A México Y de ahí ya se van para Argentina No están tan exactos Pero ahí en el Facebook Ahí están las fechas Ah pues ahí están Todos los que quieran saber Pues para que sepan Nos vamos a publicar Las ciudades y los lugares Y los precios Todo para que sepan También vamos a San Luis, Missouri A San Luis, Missouri Sí se hace falta Ok, bueno Entonces ya arranco Con el pie derecho Este 2014 Con la gira De los de aquí ¿Cómo se llama la gira? ¿Tiene algún nombre? La gira En camioneta Por siempre Camioneta por siempre Bueno Esto es la Supercumbia Vamos un cortecito Y ahorita regresamos No le cambien Ahí está el chat Ahí está Chana Con su tanga Y mándenos Sus mensajes Esto es la Supercumbia Estamos con los de aquí Nos regresamos ¡Fueros aplausos! ¡Uh! Y esto me hiere El corazón Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No, no Me está matando Tu indecisión Me vas a extrañar Y esto me hiere Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te vas a extrañar Te vas a extrañar Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que Te juro que No sé qué hacer No, no Me está matando Tu indecisión Y esto me hiere Y esto me hiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé también Que siempre me recordarás Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Lasupercumbia.com Lasupercumbia.com Fuerte el aplauso Los que ya me alcanzaron Ir al baño A ver Voy a abrir esto Para que vean Los de allá Sí, sí Porque no están viendo A ver por ahí Aguas Va al golpe Ahí está Ahí está Bueno ya regresamos Estamos con los de aquí Para que se sienten Ahí vean Vean muchachos Como siempre Pásale Pásale Bienvenida Bienvenida Oye ¿Por qué no son Las conductores normales? Eso Eso nos preguntamos también Pero ya las vamos a hacer normales Ahora con las tangas De los de aquí No se van a hacer normales Se tienen que hacer normales A lo mejor Aunque se les ponga Aunque se les componga El mono y la cabeza No Ay muchachos Por eso las quieren Las chicas también Las chicas Las grandotas En una barranca ¿Qué piensan los de aquí Nos de los otros géneros musicales? Por ejemplo aquí La neta Aquí en California Se oye mucho El regional mexicano Eso de sangriento Y todo eso Bueno ¿Qué opinan ustedes De esas corrientes? Yo creo que la música Es un idioma La música es una forma De expresión Y cada quien Tiene la libertad De No, no, sí Pero eso está hablando En plural Pero personalmente A ustedes ¿Les gusta? ¿No les gusta? O sea Cada quien tiene sus gustos Obviamente O es indiferente Bueno En mi persona Yo sí los escucho Los escucho para conocerlos Y pienso que Que son libres De hacer No, no Pero estás diciendo lo mismo ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué género te gusta? Hombre Otro Pues no La cumbia Yo creo que sí Aunque ándale Pues la salsa Pues la banda Es que no tienes que hablar Por los demás No, no, no Que se eche un cachete A ver, échate una A ver, venga Árruz Lo que pasa Que yo nada más toco No canto Pues tócale Escoge Escoge No traje No traje la trompeta No te preocupes Eso no te preocupes Eso no te preocupes Aquí sobran instrumentos Ok, muchas vidas Y a ti que te quejera ¿Te gusta? Durangense No, no No, no No, no 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 Banda y cumbia Banda y cumbia Reggaetón y cumbia Ay, a ver, perrea Perrea con ella A ver A te van a madriar No, entonces no Sí, sí, que pase a bailar A ver, pásale A ver, pásale ¿Cómo se baila el reggaetón? ¿Tú sabes bailar reggaetón? ¿Elena? No A ver, enséñale Enséñale A ver, déjale el tantito del mundo Que pase elena No, pues ella te va a enseñar Baila, así Baila, así Baila, así Baila, así Baila, así Chacarro, chacarro Chacarro, chacarro Chacarro, chacarro Chacarro, chacarro Chacarro, chacarro Quiébrelo No, no Pues eres quebradita No, al fin Chacarro bailar con félix ya le gustó la de la tanga bueno entonces ustedes la usted prefiere la cumbia excepción de algunos de la banda pero el género que se oye aquí como como se oye mucho también por allá para méxico o solamente aquí estamos inundados de corridos sangrientos y todo eso es alterado no si de repente si es si se escucha también para sí pero bueno yo creo que en puebla no es no es muy no es así todavía no pero no es como afortunadamente afortunadamente más la banda así de repente entonces qué pasó con el duranguense porque dices hace rato decías que el duranguense si entró bien de lleno para allá sí pero un momento en el que murió y murió como como la lambada en sus vino y se fueron y algunos otros géneros y desigualmente después yo creo que la muerte de sergio gómez eso marca un antes un después yo creo que después de ahí eso siempre influyó mucho allá en méxico yo creo porque de ahí ya empezó bueno fíjate que analizándolo sí cierto de tiene mucha razón marca una sí un antes y un después y no lo había visto de ese y qué casualidad la cumbia siempre ha estado ahí sí sí la cumbia nunca muere también uno de los objetivos del programa y de lo que nosotros aquí ya hacemos en eeuu es tratar de apoyar el movimiento platicamos hace rato antes de que empezamos el programa y la cumbia pero ya acabaron a ver un cafecito o algo la cumbia siempre la han tenido es un movimiento muy grande y que todos los bailes donde quiera que aunque haya banda aunque haya lo que sea siempre entra cumbia siempre siempre pero la han mantenido siempre por abajo como que como que la cumbia tiene mucha fuerza pero no es bien vista por todos en méxico si hay premios de cumbia pero en eeuu no hay premios de cumbia eso se debe a ciertas políticas de mercadeo pero bueno en méxico es está muy fuerte el movimiento de la cumbia más en el centro y el sureste de méxico no lo que pasa que que bueno lo que nosotros tocamos es música sonidera poblana bueno ese es el género que nos tocamos porque hay otro que es el tropical que es lo que viene tocando superlamas que sureste es otro como otro estilo otro tipo de cumbia es más tropical no entonces nuestro género es música sonidera poblana y necesariamente a veces no hay el apoyo por parte de algunas radios debido yo creo yo no yo no creo que no sea por otra cosa sino de a que a lo mejor los que somos los exponentes de la cumbia no hemos logrado a lo mejor consolidarnos como como un gremio como algo eso es cierto porque bueno yo pienso que son dos partes una es eso que nos consolida uno por tanta envidia que hay este la cultura mala cultura que tenemos y otra desgraciadamente como lo es la mercadotecnia yo creo que si tocáramos cumbias de cantando de un narcotraficante o hablando de balazos eso yo creo que yo creo que estaríamos igual que de los demás sonando en todos lados pero mejor de la esencia no me refiero a que solamente así parece que solamente así puedes ya sonar en todos lados a veces siento que hay mucha corrupción en eso es lo que te digo o sea desgraciadamente en serio de momento te piden no sé alguna radio digo nosotros no nos hicimos de la radio nosotros fuimos desde los sonidos y de momento alguna vez llegamos a alguna radio y nos piden sabes que vamos a dar vas a dar de promoción unas lavadoras y llegas con tus lavadoras pero de momento llega alguien yo traigo un coche en serio ya ya no ya no haces nada si ya no hacemos nada pues así y en otras ocasiones ha pasado que de repente dicen dónde eres de pueblo ah no así porque en serio neta ya ven cómo no los quieren entonces dicen hay veces que nos sucedió en en nuestro propio puebla que con alguna artista que según lo estaban lo estaba inflando la radio y llega y y a ver el grito para para tal artista no lo decimos y si uno que otro sí y un grito para los de aquí no y empieza el criterio y pero aún así no lo acepta el mismo medio no 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 acepta eso está muy bueno por lo que dices ahí se maneja el billete desgraciadamente la famosa payola y luego dicen en algunas aquí ni siquiera es payola es para los gerentes exacto aquí en eeuu hay programas que dicen que no saben que en méxico se les cobra a los artistas en la radio o como dices pues aporten que las lavadoras o que el xbox es según aquí en eeuu no saben que en méxico pasa eso ahora tenemos otra cosa fíjate que algo de lo más sorprendente es de que a pesar de que nosotros no hacemos mucho eso de que no o sea si apoyamos en lo que podemos dentro de las posibilidades a pesar de que de que de repente no hacemos muchas relaciones públicas con la radio aún así nos tocan y ya no les queda de otra porque la gente está hable y hable y hable y hable y hable y pues ya eso es lo más que es de que no les queda de otra más que bueno ya no hagan ruido y están durmiendo los tres cochinitos bueno si es cierto las políticas de las radios y mal al igual ya nos acostumbramos y tratamos de luchar contra eso y es que desgraciadamente nosotros mismos en el género de la cumbia te digo la mala cultura de que ves que alguien va subiendo y hay que bajarlo o sea no puedes aceptar de que él hizo un trabajo mejor te voy a decir una cosa fíjate que en el caso los de aquí no cuando hablamos a veces eslogan de que somos grupo de moda de repente lo decimos porque hemos impuesto muchas cosas nosotros dentro de cuando estuvo de moda el duranguense nunca cambiamos el género nunca dijimos vamos a ponernos botas y sombrero nunca nunca siempre fue seguir 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 y algo que la gente lo reconoce que no sólo porque nosotros lo digamos pero sí un momento en el que nosotros tratamos de buscar un sonido diferente para la cumbia porque la cumbia poblana ya se ve encasillado en algún en alguna forma de sonar y cuando vienen los de aquí no y la gente empieza a escuchar algo raro que es cumbia pero que que no es ni colombiana pero que no es ni del defe y que que es y que es la nueva tendencia de la cumbia poblana cuando viene es eso y gracias a dios viene abajo el duranguense pues nosotros volvemos a retomar y somos uno de los grupos que sale que sale nuevamente con la cumbia o así como bandera de de puebla ya con su nuevo estilo con ese nuevo estilo y entonces esa es una y la otra nosotros somos un grupo que a ningún empresario le hacemos el problema de que y por qué la publicidad y por qué arriba y por qué abajo y por qué del lado izquierdo y por qué lado derecho esas cosas tampoco nosotros lo hacemos ni tampoco en la cuestión de los horarios y por qué a las 9 5 y por qué cosa que toda la gente todos los promotores de puebla se quejan de los poblanos de que trabajas que por qué 5 centímetros para allá que por qué arriba nos ha pasado con agrupaciones los sonidos que nos han invitado que nos han invitado a trabajar y de repente van contigo y quieren hacer un equipo pues para ir a trabajar no y cuando ya ves el cartel se ponen unos muñecotes así marca marca acme hasta arriba se ponen hasta arriba marca que marca grande marca marca se ponen ahí se ponen ahí sus muñecotes así bien grandes y ya ponen ahí evita el exceso y los de aquí no no cuando cuando de repente dice que informes no y cuando de repente vas al baile y te das cuenta que la gente pues por ser el grupo a la mejor de novedad lo que tú quieras entra no entonces ahí es donde dices que mala onda no a fin de cuentas no decimos nada porque pues bueno el que es perico donde quieras ver el trabajo se hace claro el trabajo se hace arriba del escenario no pero de repente ese yo creo también es un gran problema no porque llegas ya termina el baile y a pesar de que como dices tú dices trabajo en el estado y llegan y te dicen no pues si la gente vino por mí yo creo que ahí es donde viene la cuestión yo te hablaba de la cultura y ese tipo exacto y sí y desgraciadamente y ya saben que a mí me vale la neta sí tengo que decir lo que los grupos sonideros en Puebla y para no meterme en broncas pero este en específico unos 100 personas que piden estar arriba que porque es ahora que por él así es entonces pues ahí es donde te digo que pero no llores tranquilo es que hijos de eso a mí me lo hicieron es ahí donde yo te digo que los de aquí no también imponemos eso de hecho no hay problema a la hora que tú me digas nos ha tocado de repente en alguna ocasión es tocando un baile en donde en donde pues el grupo por sentirse grande se mete a un horario estelar tocan los de aquí no la gente se va y agarra y dicen no es que vino el frío el frío corrió a la gente es que cuando acabaron se soltó el madrano la nevada de la tropa colombiana una anécdota muy bonita en san luis potosí estuvimos trabajando ahí y ahí el baile el baile fue en un salón y ahí fue la tropa colombiana nosotros y entonces el organizador dijo sabes que las últimas cinco canciones ustedes avientan cinco rolas ustedes y cinco es una rola tú una rola la tropa una rola tú una rola la tropa y fue un baile maravilloso porque teníamos una rola nosotros y empezaban ellos terminaban ellos empezamos nosotros algo bien bueno cosa que a lo mejor en otros lugares no lo aceptan si por ejemplo nos ha pasado allá en puebla uno de los lugares donde los bailes ahorita que son masivos y que llega mucha gente que se llevan a cabo en salón country tenemos el problema de que de repente llegan los de aquí tenemos seguidores gente que ya son nuestros clientes no gente que ya sabe que vamos a estar en el salón y que llega ¿no? y de repente nos ha pasado y nos pasó con esos grupos que yo te comento que se te meten imagínate que en esa ocasión oye también eso hacemos tocando y ellos pues no sé por esa situación de su mentalidad ya me acordé se te meten ¿no? se te meten ahí y la gente se le fue encima así de que se dejen terminar los de Aquino ¿no? no porque yo conozco unos que así hacen se llaman los chicos aventura, soñador, atentado esos cloros esos güeyos, si la neta pues hay varios, hay varios ¿no? entonces pero pues como te voy a repetir la gente lo reconoce, la gente trabaja cosas en el escenario de hecho en un baile de ese ganamos un trofeo ah, si un trofeo a peor dolor de esos güeyos fueron varias agrupaciones, fueron giles, fueron superclass, nuestro amigo si, los teles si, varias agrupaciones tuvieron y si, también tuvieron la oportunidad de ganar ¿no? ahora pues como te digo yo creo que aquí todo mundo pregunta ¿no? y cuál es el éxito, han tenido suerte yo creo que no es suerte, no es éxito o un tantito de eso pero también ha sido trabajo pero ya 10 años, si, fueras duranguense a lo mejor te creo que es suerte, dos años duró y bye así es si, no la neta o sea, hubo muchos grupos buenos y buenos músicos pero eso no quita que fue una pues una ola, una ola simplemente los sonidos la neta nos han mantenido mucho también el agradecimiento con los sonidos los son los sonidos eh, miralos, quien los quiere fíjate que nunca, nunca hemos perdido también ese agradecimiento con los sonidos a muchos grupos eh, que cuando iniciaron, los únicos que nos tocaban los sonidos, después se relacionaron con la radio y después de que ya nos tocaba la radio, los sonidos así como que no, tú ya quítate si es cierto, también, también nosotros nunca ha pasado eso ¿no? eh, siempre hemos tenido una relación de respeto y de trabajo con los sonidos ¿no? o sea, a lo que es es que sí debe de ser ¿no? es parte de lo mismo del crecimiento de ustedes como artistas y también como personas por eso la gente los quiere, porque siguen conservando la sencillez y saben de dónde vienen eso es lo más importante y eso habla bien de Grupo Los de Aquinos fuerte el aplauso para ustedes mismos muchachos Grupo Los de Aquinos con una gran trayectoria muchos éxitos y bueno, el programa ya casi va a terminar eh, quieren saludar a alguien en especial el programa se repite, va a estar toda la escena repitiviendose ¿quieren saludar cada quien a alguien en especial? no a mi abuelita a ver un saludo aquí ok vamos a mandar un saludo para sonido misterio sonido misterio de Abel y Venancio échate un misterio big 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 misterio ahí está el sonido misterio de parte, bueno, de Abel y Venancio Venancio Varela de San Jerónimo, Ocotitlán, Puebla se podrá, claro que sí, está para sonido misterio ay, ay, ya iba a agarrarlo, ¿no? aquí dice Raquel Ramírez saludos que lo digan ustedes, saludos para Raquel Sonic Chula y todos de Denver Colorado que le manden un saludo a Raquel Raquel un saludo para ti, vamos a estar en Denver no te lo pierdas, ve ahí en el Facebook busca donde va a ser el evento saludos para Juan Flores también, para los muchachos de los de aquí Juan Flores y sus hermanos y su mamá están viendo el programa gracias, vamos a enviar a ver Chana Chana la modelo del mes, entonces en la página de Facebook, grupo los de aquí, ahí van a poner las fechas para que la gente sepa que ciudades van a estar y un número telefónico para que nos estén llamando y nos estén preguntando de repente, tú sabes que en Estados Unidos hay muchos pseudo productores o pseudo promotores, algo así y de repente anuncian los de aquí sin autorización sin conocimiento pensando que aprovechando ya está el grupo aquí ahorita lo hacen al revés primero anuncian y luego nos contratan pero los que sí son de verdad primero nos contratan y luego anuncian entonces cualquier duda vamos a estar ahí publicando para que no haya primero anuncio si con la preventa ya les pago entonces ya los contratos si no si aseguro algo así pues si como ya que si nos vamos a este saluditos antes pues un saludo a toda la gente que nos sigue y pues no se olviden del grupo los de aquí no que tierno esponjosito recuérdame ternurita por eso tiene suerte por eso claro claro ese es el secreto nada más que no lo quería decir o demás quiere que conquiste puede conquistar a ver en vivo a una muchacha a ver a ver vamos a probar antes de que nos vayamos ven con ese un poquito para que estuviera en la cámara ok ya no sé sabías que el cielo está de ese no sabía es porque se han caído los ángeles están acá dale un abrazo no ya vi como las conquistas esponjosito bueno este ya casi nos vamos saludos perdón acá alguien más quiere si luego a tomar saludos para todos los que nos escuchan en fin no pues este dios nos dio este ese don para divertir a la gente y nos sentimos muy afortunados de venir a a tocarles a la gente de de todo california muchas gracias un saludo para bueno pues muchísimas gracias por el espacio y queremos agradecer a toda la gente que nos ha visto y les mandamos un saludo y ojalá y no falten a los eventos un saludo y un abrazo un saludo para todos los que nos están viendo eso rápido rápido un saludo para toda la gente que nos vio y que nos va a ver y que nos verá nos está viendo y pues nos esperamos el día sábado en los eventos ojalá y puedan asistir y mañana y mañana y mañana y el domingo bueno mañana en el fox en salinas y en san jose así es el sábado en leonardo de jantito park y el domingo en san diego ok yo también quiero invitar este al ingenio es que se quedó con la palabra en la boca no pues antes que nada agradecer a su amigo el arte aquí a nuestro cuatacho de hace algunos años y a toda la gente de la super de la super de la super tv por esta invitación siempre es un gusto cuando un medio nos invita a compartir un poco de nuestra historia porque es así como llegamos al público como se ven un poco de nuestra historia saben como somos realmente y queremos en primera agradecer a eso en segunda agradecer a todo el público que nos da muestra de cariño cada que venimos cuando nos nos reciben con los brazos abiertos para nosotros es el mejor pago que podemos tener los aplausos que nos dan maravilloso gracias y pues a todos a todos los seguidores recuerden están las redes sociales para que estemos en contacto desde Puebla Capital el grupo de moda los de Aquino ándale fuerte aplauso y antes de que nos vayamos vamos a editar quieres pasar elige un saludo también para las mamacitas un buen amigo que tenía muchos años que no lo veía mira aquí está es el papirrin bueno también queremos pasar para que nos diga rapidito que salude aquí está con nosotros Regia Pedraza bienvenidos siempre nos visitan siempre nos visitan si pásenle pásenle Regia Pedraza abuelita soy tu nieto y Mario ya se fue está en el baño desde hace rato está en el baño qué opinas tú de la música sonidera Regia pues es la que me está dando de comer la verdad y te gustan los corridos la neta me podrías repetir la pregunta por favor porque ya nos corrieron si te gustan los corridos no le gustan los corridos mientras la corrida no salió bueno ya nos vamos ya nos vamos muchas gracias perro travesito de ver chingosa perro también este bueno muchas gracias a toda la gente que nos doy gracias a todos los seguidores de la supercumbia como siempre ya saben triple doble una supercumbia ahora la super tv si te ve bueno y a toda la toda la gente que nos vea grupos de aquí no también este a fuerte el aplauso por alvarito alvarito están los controles de audio alvarito también es el que nos hace fuerte con el agua digo este en los controles alvarito y también los tacos también a félix pásalo félix gracias también félix están en los controles de auto nuestro modelo de tanga modelo de tanga ándale alvarito que si ya te la quitaron tan rápido que fácil eres y a toda la gente que nos ve a toda la gente que nos sigue a juana a todos nuestros seguidores tenemos muchos seguidores que desafortunadamente no se pueden saludar al nuevo verano de este perdón de Oxnard también y a toda la gente que nos ve de méxico a toda la gente que nos ve en argentina en todos los estados de estados unidos muchas gracias esto fue la supercumbia vamos a cerrar con una canción con una canción de los de Aquino nos vamos a levantar muchas gracias ya no si continuaríamos casi y vamos a bailar ya debemos ir despidiendo de las cámaras y esto fue la supercumbia y esto fue Grupo Los de Aquino fíjate el aplauso y recuerde arriba la América sí señor vamos a bailar arriba la América al caray a veros hablando de hasta parece que me dan calambres a veros y recuerden señores y señores antes de que se me olvide el día del 16 el 16 de enero hay que ir a tomar los pinos del club de los amigos solideros hay todas las redes sociales pueden ver van a organizarse para ir a los pinos 26 de enero hay que derrocar al burro que tenemos de presidente ahí nos vemos a burro que tenemos que jingue su madre y pequeñito por ahí también el traicionero otra vez traicionero una vez más traicionero y hasta cuando caminas parece que traes un caballo mi hijo de aquí sube tu sombrerito que parece quesadilla bailas parece que te duelen las costillas hablas como si anduvieras en el rancho y como loco te ponen los tamborazos cuando tu bailas hasta levantas la tierra lloras con las rolas del chafas de la sierra de sonidero llegabas en bicicleta hoy te drogaste hasta con una camioneta T-L-A-I-C-L-O-N-E-L-O